En el marco de la exitosa campaña, si querés el mando, te mando un besito, la subsecretaría de ceremonial, protocolo y caprichos, al dependiente del ministerio de No Me Voy, un carajo de la nación, lanzar. ¡Pero traspasar! El primer y último plan integral en materia de berrinches para encontrar a alguien que le ponga la banda al nuevo presidente, así se deja de mariconear por ahí. Sí, el plan que estabas esperando mientras recibías un llamado de la presidente y ni vos la atendías. Cualquier persona puede ser, un granadero, la productora de señas, del cel disfrazado de la Tota o hasta Barragán. En total, 24 horas para darse vuelta le alcanzan y le sobran. Y si te estás preguntando por qué ni a último momento tuvimos una actitud democrática, ¡dejá de preguntar pavadas! ¡No aprendiste nada en estos 12 años! ¡Pero traspasar! Argentina, tenemos patria. Lo que no tenemos son ganas de aceptar que perdimos y nos tenemos que ir.